Bueno, pues nos emociona mucho ver cómo los primeros visitantes han acogido el proyecto, desde luego con la misma ilusión, con el mismo entusiasmo que tenemos todos nosotros en el equipo de gobierno. Como sabéis, en plena tercera fase tuvimos un hallazgo que no nos esperábamos, que era la fosa bestiaria, y a raíz de ese hallazgo hemos tenido que modificar y que readaptar también toda la fase de excavación. Y para hacerlo compatible, seguro, con estas visitas, para cumplir con el abierto por obras que ya anunciamos en la Feria Internacional de Turismo, y por otro lado nuestra intención también es garantizar esa permanencia mientras que continúen los trabajos de recuperación arqueológica. Pues nos ha encantado, estuvimos hace tres años creo, un invierno que abrió, en 2021 me parece, y bueno, ver el cambio, ver la evolución de la excavación, impresionante ver que un proyecto tan importante como este que finalmente está consiguiendo llevarse a cabo y evolucionar y demás, pues siempre da gusto. A mí por lo menos me ha llamado mucho la atención, cuando por fuera nos ha explicado la diferencia que hizo en su día el arquitecto para diferenciar toda la parte de la Plaza de Toros de la parte del anfiteatro, y luego dentro toda la parte que han descubierto ahora de lo de la fosa bestiaria, y bueno, también un poco lo de toda la parte de la fosa común y todo eso, la verdad que bueno, muchas cosas. Yo creo que es la más interesante la exposición que yo tenía por España por todo el tiempo que yo vivía por aquí. Y ha merecido la pena, la verdad es que salimos maravillados, no conocíamos, ella sí había estado la campaña anterior, nosotros no, y vamos, de verdad, perfecto, además el guía ha sido excepcional, nos ha super enterado, nos ha ilustrado de una forma estupenda. Muy ameno. Muy bien, la verdad que ha sido una experiencia genial.